Si de historia se trata, el Bat Xiangman es el más importante de la ciudad, ya que en 1296, cuando Mengrai ordenó la construcción de esta ciudad, la primera piedra que colocaron fue justamente aquí, para edificar un templo y un lugar de residencia para el rey que quería supervisar las obras de su nueva capital. El Bat Xiangman no está como en aquel entonces, pero sus elementos arquitectónicos y su distribución nos pueden permitir una aproximación. Tenemos una sala de ordenación, dos salas de meditación, una mayor y una menor, un chedi, una biblioteca y un estanque, aunque estos últimos dos elementos no están presentes en todos los templos de la ciudad. La sala de ordenación es la sala de oración más importante, es el edificio más sagrado del conjunto. Fuera de este recinto tenemos una estela que nos permite conocer la fecha exacta en la que Mengrai ordenó la construcción de este templo y, por lo tanto, tenemos la fecha fundacional de Chiang Mai. Tenemos, como mencioné, dos salas de meditación, una mayor y una menor. La mayor de ellas tiene una estatua muy interesante. Es un Buda de pie y, según data su fecha de construcción, es la estatua más vieja de todo el reino de lana y la más vieja de Tailandia, donde se simboliza Gautama con un cuenco de limosna. Por último está el chedi rodeado de elefantes. Esta estupa es, para mi punto de vista, la estructura más interesante de todo el complejo, ya que está intacta, tal como la concibió Mengrai, tal como lo vio cuando se fundó Chiang Mai. El templo de la gran estupa Bat Shedi Luang significa templo de la gran estupa o estupa real. Como cualquier chedi, su objeto es albergar una reliquia. La mandó a construir hace más de 600 años el rey Sean Myung Ma para dejar allí las cenizas de su padre, pero nunca pudo ver concretada su empresa, ya que por su tamaño colosal y problemas estructurales, tardó más de 100 años en construirse. Cuando finalizó la obra, la estupa tenía 85 metros de altura y 44 de base, lo que lo convirtieron en la estructura, por lejos, más grande del reino. En 1468 estuvo alojado en uno de los nichos, el Buda Esmeralda, esa estatua que es uno de los símbolos más venerados de todo Tailandia, y es tan interesante su historia que voy a dedicarle un capítulo específico para contarles. Pero luego de 80 años de estar aquí, tuvo que ser llevada a Luang Prabang, debido a que los 25 metros superiores de la estructura colapsaron. Esto puede haber sido por un terremoto o por daños de cañonazos de las tantas invasiones que Chiang Mai sufrió. Luego de esto quedó casi en ruinas y abandonada por más de 400 años, hasta que recién en la década de los 90, financiado por la UNESCO y por el gobierno de Japón, controversia de por medio, lograron reconstruirla parcialmente. Los 25 metros superiores jamás se reconstruyeron, ya que no hay registros fehacientes de cómo era realmente tapar de la estructura. Por lo tanto quedó con 60 metros de alto, como la vemos actualmente. En cuanto a la decoración de la estupa, consta de cuatro imágenes del Buda en sus nichos, tres de ellos esculpidos en piedra, y uno de ellos, en jade negro, es una réplica del Buda Esmeralda, y fue colocado allí en 1995, cuando se festejó los 600 años desde la construcción de la estupa. Los últimos elementos decorativos son los elefantes y estas nagas custodiando las escaleras, que me recordaron parte de la leyenda de la iluminación del Buda, cuando él estaba debajo del árbol del Bodhi durante semanas y una feroz tormenta se desató. Entonces salió el rey de las nagas a cuidarlo, a permitirle que siga meditando y llegue así a ser el Buda.